Ghostbusters Frozen Empire de Sony Pictures no tuvo problemas para ganar un fin de semana relativamente tranquilo en la taquilla de Estados Unidos. El tráfico más fuerte de lo esperado fue el sábado que rescató a la película de abril por detrás de la última entrega, mientras la franquicia icónica de larga duración superó un total combinado de 6 mil millones de dólares en ventas de boletos globales. Las estimaciones del domingo muestran que Frozen Empire debutó con 45.2 millones de dólares en América del Norte gracias a una participación multigeneracional y familias. En 2021, Ghostbusters Afterlife, desafiada por la pandemia, debutó con 44 millones de dólares. La nueva película necesitará tener unas piernas decentes considerando que costó para hacerla más de 100 millones de dólares frente a 75 millones de dólares que costó Afterlife. Y todavía existe la predominación de que la película no se haya ampliado de manera notable en términos de nuevos fanáticos. En el extranjero, la película de Sony comenzó con 16.4 millones de dólares en 25 mercados para un inicio global de 51.6 millones de dólares. En mercados comparables, Sony dice que va un 15% por delante de Afterlife. El Reino Unido encabeza con 5.3 millones de dólares y rápidamente le siguió México con 5.2 millones. Casi el 40% de ingreso bruto del fin de semana provino de pantallas de formato premium, incluidas ubicaciones IMAX seleccionadas. Frozen Empire es una secuela directa de Afterlife que logró restaurar algo del brillo de la franquicia clásica creada por el fallecido Ivan Ritman. Su hijo, Jason Ritman, dirigió Afterlife, pero esta vez entregó las funciones de director al co-guionista de la serie Jill Kennan. La película cuenta con los miembros de reparto de la franquicia que regresan, Paul Rudd, Carrie Cohn, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Celeste O'Connor y Logan Kim, junto con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts y William Atteron, quienes protagonizan las películas originales de los años 80. Los recién llegados a la serie incluyen a Kumail Nahiani y Patton Oswalt. Escrita por Kennan y Ritman, la historia sigue a la familia Spengler mientras regresan a la estación de bomberos de la ciudad de New York para formar equipo con los cazafantasmas originales, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata un ejército de fantasmas que arroja un escalofrío mortal sobre la ciudad, los luchadores contra demonios nuevos y viejos deben unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda edad de hielo. El otro estreno nacional nuevo del fin de semana es la película de terror especializada de neón, Immaculate, protagonizada por Sidney Sweeney, quien acaba de salir muy exitosa de la comedia romántica Everyone But You. Immaculate, impulsada por mujeres más jóvenes, ocupó el puesto número 4 con un estimado de 5 millones de dólares en línea con las expectativas para la película independiente. La película, cofinanciada y coproducida por Black Bear Films, obtuvo una C-Cinema score, lo cual no es inusual para una película de terror. En Immaculate, Sweeney interpreta a una monja devota que viaja a un convento remoto en la pintoresca campiña italiana, pero su viaje pronto se convierte en una pesadilla cuando queda claro que su nuevo hogar alberga un secreto siniestro y un horror indescriptible. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado.